Capititos no me respetan. Se burlaron de mí haciéndose pasar por Coqui. Y lo que más me molesta es que a todos ustedes les parece bien. Charo, pero es que lo hicieron por una buena causa. ¿Una buena causa? ¿Filmarme en plena borrachera y enviarle el video a Coqui cuando todos saben que se trató de un malentendido? ¿Ve? Por eso no me responden los mensajes. Pues por eso. Yo grababa cantando como una loca encima de ese plátano. ¡Qué vergüenza! Yo ya no soporto más eso, Teresa. Yo no soporto. Ya no quiero seguir esperando a Coqui. Así que me voy. ¡Charo, no te vayas! Me voy, Teresa. ¡No, Charo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡No quiero que te vayas! ¡No, no, Charo! ¡No te vayas! ¿Qué estás haciendo con mi maleta? Porque yo no quiero que tú te vayas, Charo. ¡Quédate acá! ¡No, Charo! No soporto. ¡Yo sé! ¡Yo sé que ustedes se quieren tocar! Bueno. ¡Oye, compadre! ¿Y ahora qué hacemos para que la Charo nos perdone? Oye, compadre, nosotros hemos actuado de buena fe. ¡Ay, ay, ay! ¡A que se ofende por todo! Mira, yo estoy con mi conciencia tranquila. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bien así el a Charo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Estoy calo. ¡Hola, hermano! ¡Ah! ¿Y si nos tomamos una chela para olvidar el más rato? ¡Y no va a chela! A ver, vamos, a ver. Oye, oye, hermano. Te me has adelantado. ¿Qué? ¿Qué hablas? Yo no he tomado ni una chela desde que llegamos, ¿eh? Yo tampoco. ¿Y esta es? ¿Y esta botella vacía, señora? ¡Compadre, aquí también! ¿Qué? Pero entonces, ¿quién se está tomando nuestra chela? ¡Evente! ¡Dame la maleta! ¡No, no, no! ¡Charo, qué va a ser de mi vida sin ti! ¡Está decidido! ¡Me voy! ¡No, Charo! ¡A ver, yo no me podría sobreponer! Una pregunta. ¿Se te ha perdido algo en el dormitorio? No entiendo. ¿Últimamente nada? ¿No? Porque parece que una presencia sobrenatural ha estado merodeando por toda la casa y llevándose cosas. Ay, don Gilberto, disculpa, pero no tengo cabeza para fantasmas ahorita. ¡Ese fantasma! ¡Se ha tomado todas las cervezas de los muchachos! ¿Qué? ¡Oh, alguien ha roto una cuerda de mi guitarra! Sí, sí, sí. A nosotros nos han bajado dos juncas de chelas. Y nos faltan un par de malcriadas de nuestros archivos. Y a mí me falta un zapato. ¿Pero qué es lo que está pasando en el hogar? Está clarísimo. Es mi viejita que se está manifestando porque doña Francesca se la ha aspirado. ¡Cien gramitos de mi palomita nomás me han quedado! Yo solo les voy a dar un consejo antes de irme. Llamen al padre Manuel para que bendiga esta casa. Bueno, pero si se trata de doña Nelly, mejor llamar a un exorcista, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¡Respeta la memoria de mi madre, que es un angelito que está en el cielo! Palomita, descansa. Donde quiera que estés. ¿Y por qué mejor no llamamos al chamán de nuevo? Ah, total, minunipada. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!